Buenos días hermanos y hermanas, les habla la pastora Antonieta Fernández y esta es la Iglesia Comunidad de Cristo, la Iglesia Metodista Unida Comunidad de Cristo. Este es el cuarto domingo de Adviento, la cuarta vela que se enciende es la vela de la paz, Shalom, es el Señor trayéndonos paz, Shalom. Oremos para ponernos en la presencia del Señor. Oh Dios Todopoderoso, para quien todos los corazones están abiertos, todos los deseos concedidos y ningún secreto encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que podamos amarte plenamente y alabar dignamente tu Santo Nombre. Oh Dios, abre nuestros corazones y nuestras mentes con el poder del Espíritu Santo, De tal manera que al leer las Escrituras y al proclamar tu Palabra, podamos oír con gozo lo que tú nos dices hoy. Gracias Señor bendito por tu santa presencia con nosotros. Amén. Como les digo hermanos, este día es el cuarto domingo de Adviento. Es el cuarto domingo y se celebra la paz. En este domingo vamos a leer hermanos el Evangelio de Lucas y vamos a leer capítulo 1 del versículo del 26 hasta el versículo 38. Y dice así el Evangelio de Lucas. Salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has oído gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el poder, hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Entonces, como vemos, este es el recuento de cuando el ángel visitó a María. Como les dije, estamos celebrando el cuarto domingo de Adviento. La Navidad ahora ocupa un lugar central. Estamos en el umbral de un mundo nuevo. No importa el hecho de que hemos estado en el umbral durante más de dos mil años. Estamos al borde del abismo, podríamos decir. Necesitamos proclamar lo que está del otro lado. Que significa que Cristo se establezca en nuestro mundo. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una invitación. No de algo superfluo. No diseñamos una experiencia de adoración que anuncie lo grandioso que nosotros somos. No, eso no es posible. Pero celebramos lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y cómo nuestras vidas se están transformando. Esa es la clave. Esa es la palabra. Ser. Estamos en proceso. Y somos tan propensos a equivocarnos. Como cualquiera. No somos personas perfectas. Pero amamos a Dios. Amamos al Señor perfecto. A un Dios perfecto. Y estamos tratando de vivir en un amor perfecto. La elección es algo poderosa. Una fuerza sobrenatural. Que nos ayuda a ser humildes. Cuando Dios te llama a un destino profético. Tu mundo se estremece. Aparece un ángel y te tira al suelo. Inmovilizándote hasta que su peso te ha empujado el viento. Un arbusto anónimo se incendia. Y comienza a hablarte. Las piedras a tus pies comienzan a temblar. Y a profetizar con fuertes gritos y lenguas extrañas. Tal vez. Somos como Zacarías. Caminando a través de tu rito aburrido. Y acostumbrado. Cuando aparece un ángel. De repente. Dios tiende a no llamar a los modelos de virtud y rectitud. Sus héroes casi siempre tienen defectos. El patriarca Jacobo estaba mal. Estaba humillado. Moisés estaba rogando. Por favor envía a alguien más. Zacarías tenía la lengua callada porque dudaba. Moraleja de la historia. Si estás llamado a ser uno de los elegidos. Prepárate para servir. En esta tercera semana. Nos encontramos con la más grande de los elogios en la historia de la fe cristiana. Y es María. La madre de Jesús. Aunque todavía apenas ha sido exaltada. Desposada con José. Pero todavía virgen. María. Debió ser una joven de 15 años. O quizás menos. Pero ella nunca se negó. A ser. A estar al servicio del Señor. Ella era una niña en lo que seguramente era un mundo de hombres. Un don. Un don nadie. Nada empobrecido. Sin nada importante que decir. Ella no tenía. Era muy joven. No experiencia. No tenía nada para responderle al ángel. Solamente su voluntad. Y eso es lo que se necesita de nosotros. Nuestra voluntad. Voluntad de servir. Como Zacarías en la escena anterior. Lo último que espera recibir María. Es la visita de un ángel. Particularmente uno. Que la saluda como si fuera una princesa. Después del saludo de este ángel. Ella quedó perpleja. Por sus palabras. Y reflexionó sobre. Qué tipo de saludo podría ser este. El ángel explica a María. Que ella dará luz. A un hijo. Y que lo llamará Jesús. Él será llamado. Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David. Su antepasado. Reinará sobre la casa de Jacobo para siempre. Y su reino no tendrá fin. Cuando nos presentamos como siervos de Dios. Y estamos abiertos a escuchar lo que Dios nos pide. Ocuparemos nuestro lugar en una larga lista de personas fieles. Que han hecho precisamente eso. Entonces nos encontraremos libres para realizar tantos pequeños actos de cuidado y compasión. Como pequeños, como grandes. Seremos hechos disponibles para las aventuras que Dios tiene reservadas para nosotros. Porque Él nos ha mandado con un propósito. Y todas estas aventuras que Él tiene para nosotros. Están reservadas para cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Para que el Señor nazca en nuestro corazón. Entonces, para ese trabajo que Él necesita que hagamos. Y el trabajo que nos ha diseñado para hacer. Nosotros estamos diseñados exclusivamente con ese propósito de servirle al Señor. Y si nosotros nos abrimos, ni si nosotros dejamos que Él entre a nuestro corazón. Él entrará en esta Navidad y volverá a nacer en el corazón de cada uno de aquel que cree en el Señor Jesús. Cada tarea encaja en el esquema que Dios. En formas que aún no podemos entender porque nosotros no podemos entender a veces sus esquemas. Bueno, importante menos que completemos nuestras tareas con experiencia. Que las completemos con devoción. Él no pregunta por nuestra experiencia. Él pregunta por nuestra devoción. Dios no desea las habilidades de nuestras manos. Sino el amor de nuestro corazón. La persona que solo tiene la capacidad de amar a Dios y a su prójimo. Es de suma importancia en la economía de Dios. Debemos recordar que el favor de Dios es un arma de doble filo. Dios ofrece misericordia, pero no una vida fácil. Nuestra confianza en la palabra de Dios nos dará fuerzas. Al igual que la confianza de María en la palabra de Dios le dio fuerzas. Debido a toda su identidad estaba envuelta en las promesas de Dios. Podemos enfrentar las crisis así como María enfrentó esa crisis de estar embarazada y todavía no casada con José. De la misma manera nosotros podemos enfrentar nuestras crisis con certeza. María le dio la gracia a Dios, alabó a Dios por su gracia y misericordia. Ella le agradeció por su favor. Ella nunca olvidó su fidelidad. Y si le agradecemos su favor, también podemos afrontar con certeza la crisis de la vida. Esta crisis que ahorita hemos estado afrontando. Esta crisis en la cual no nos podemos juntar en la iglesia porque por el peligro de contagiar a otros. Todo esto lo superaremos con certeza. Confiados en Jesús. El enfoque, por supuesto, no está en nosotros, sino en Cristo. Entonces, contamos la historia del indescriptible amor de Dios. El Dios que hace que la encarnación ocurra en la historia. El Dios que fue y ahora es, también es uno de nosotros, Emanuel. Dios con nosotros. Cantamos las canciones de Cristo que vienen entre nosotros. Celebramos las maravillas de la encarnación. Dios encarnado entre nosotros. Entonces, cantemos los biencicos que amamos cantar siempre, cada año. Pero tomando en cuenta que no solo estaremos recordando hace mucho tiempo, sino que vivimos en la presencia de Emanuel hoy. Cristo con nosotros. Eso es lo que festejamos. Que Cristo está con nosotros. También encontramos formas de compartir la presencia. No es algo que nos guardemos para nosotros. No podemos guardarlo. Tenemos que compartirlo. El que viene a nosotros, viene a todos. Y nuestro privilegio es poder anunciar esta invitación. Esta, buenas noticias a todos. Las luces que encendemos en nuestros santuarios y en nuestros hogares. No es solo para que podamos disfrutarlas, sino para que puedan servir como faros para un mundo que sufre. ¿Cómo estamos difundiendo la palabra? ¿Cómo estamos invitando a la comunidad? Estas son las palabras que guían nuestra adoración este domingo. Porque somos nosotros los que sabemos que la compañía de Jesús viene. Amén. Oremos, hermanos, gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar contigo. Gracias por permitirnos sentir tu presencia. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, por permitirnos servirte y hacer el camino para otros que puedan seguirte. Gracias, Jesús, por nacer en nuestros corazones. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por amarnos tanto. Amén. Hermanos y hermanas, esta es la Iglesia, la Iglesia Metodista Unida, Comunidad de Cristo. Mándenos sus necesidades de oración. Nosotros estaremos orando por todas ellas y ahora más que todo por las personas que están enfermas, los que han perdido el trabajo, los que tienen problemas económicos. Mándenos sus peticiones de oración y nosotros vamos a estar orando por sus peticiones. Ahora bien, este domingo recuerden que estamos celebrando la paz. La paz de Cristo. Y, pues, este es nuestro servicio dominical. Esperamos siga sintonizándonos cada domingo a las 11 de la mañana. Nosotros estaremos orando por todos ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga. Que les dé gozo. Que les dé paz. Que les dé lo que necesitan en este momento que es amor. Que Dios bendito ilumine sus vidas y les dé mucho amor en esta Navidad. Bendiciones a todos. Amén.